En medio de la crisis que viven los cerca de 240 alumnos del Colegio Jacqueline College, el cual se le revocó el reconocimiento del Ministerio de Educación, surge una luz de esperanza para encontrar nuevos establecimientos que los puedan acoger. En este ámbito, la gobernadora Cristina Soto dijo que tras un contacto con la Corporación Municipal para la Educación y Salud, se logró avanzar en la reubicación de los alumnos. Conversamos con la Secretaria General de la Corporación Municipal y quien ella tiene toda la disponibilidad para recibir, y también hay espacio, o sea, hoy día podemos recibir los cursos completos, por el tema de esto de que los niños los pare y los lazos que crean, entonces en el liceo o colegio Gabriela Mistral podemos recibir los cursos completos. Y estamos preocupados y pendientes por ahora, solamente por los apoderados y los niños, para entregar una educación de calidad a todos los niños que hoy día están sin clases. ¿A la totalidad? A la totalidad. Hoy día la Corporación Municipal puede recibir a la totalidad a los niños, de kinder a cuarto medio, porque tenemos la disponibilidad. Respecto a la situación laboral, la autoridad dijo que está disponible para asesorar a los profesores que se encuentran impagos en sus remuneraciones. Y la Gobernación está abierta para recibirlo a ellos y ver de qué manera comenzamos a trabajar y ver qué podemos hacer por ellos. ¿Están tomados contacto con los padres y apoderados? Con algunos, que están preocupados, y ayer se hizo un comunicado, tanto de la Corporación como aquí de la Gobernación, para informar que ellos pueden venir a la Gobernación o la Corporación e informarse los colegios que nosotros tenemos disponibles y la forma que se puede hacer la reubicación. La Gobernadora reiteró que el Colegio Jacqueline College perdió finalmente el reconocimiento del Mineduc a través de la Superintendencia de la Educación. Hoy día perdió el reconocimiento a través de la Superintendencia de Educación, que es la que le prohibió seguir funcionando. Entonces también nosotros tenemos que velar por la educación en sí y el Ceremi veló de que solamente se reubicaran los alumnos. ¿A este establecimiento aún le siguen llegando las colaciones? Como es jornada completa, le siguen llegando el camión con la mercadería. ¿Se va a hacer alguna gestión para parar este trámite? Lo que pasa es que la directora está entregando información que nosotros no tenemos que sea cierto. A ella se le quitó la subvención, lamentablemente ella también cuenta con muchas multas y nosotros estamos revisando la situación hoy día. Gracias. Gracias.